El Partido Socialista ha informado de la aprobación ayer en pleno del Ayuntamiento de la Moción presentada para pedir la creación de una marca promocional de productos de COIN, tanto agrícolas como artesanales o tecnológicos, que contribuye también al desarrollo turístico de la localidad. La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos políticos de la corporación. Una iniciativa, una promoción de darle promoción a los productos de COIN, que se ha hecho inicialmente con este mural que se ha implantado en la Palaza de la Villa, que también se llama la Huerta de Málaga, que tenemos que ser una iniciativa acertada, que también ha visto la LUR y hay que agradecerlo, gracias una vez más al apoyo de patrocinadores, de gente que pone su dinero para fomentar el municipio de COIN. En este caso tenemos que agradecer a BP Cobo la aportación realizada para que este mural se haga efectivo y como decimos, esto es un inicio de esa promoción que entendemos que no se debe quedar ahí, sino que se debe de desarrollar con esta marca que dé visualización al municipio de COIN y dé promoción a los productos de COIN, a los comerciantes de COIN, a los artesanos de nuestro municipio.